Las nubes negras se fueron de mi El sol salió, ahora puedo vivir No siento amor en mi corazón Son sombras, las nubes negras se van de aquí Yo creí en tu amor y te di tanto Yo me enredo y canto Y tú me pagaste con mentiras Tú me cambiaste la sonrisa por el llanto Pero hoy me levanto Y pude ver la luz del día Y ahora quieres a mi lado regresar Cuando sabes que ya no te quiero más Tú te burlaste de mí Las nubes negras se marchan de aquí Las nubes negras ya no están desde que te fuiste Hoy te digo no, yo me valoró Mi amor es un tesoro Eres un solo que no quiero en mi vida Dime ahora, dime ahora Dime ahora, ¿cómo puedes tú decir que a mi lado te sentías muy feliz? Tú te burlaste de mí Las nubes negras se marchan de aquí Por mujeres maltratadas con la India me las cobro Oye si quieres llorar Las nubes negras se marchan de aquí Las nubes negras se marchan de aquí Soy feliz todos los días Soy feliz todos los días Siente amor Se sanaron las heridas Las nubes negras se marchan de aquí Desde que te fuiste Hoy te digo no, esa nube no confiere en mi vida Camínalo, olvídalo No, no Ya no tengo que pedir permiso Ya no hiciste amor ni compromiso papá Oh no, 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 no Hoy te digo no Ya no tengo que pedir permiso Ya no existe amor ni compromiso papá Se acabaron las nubes negras Ya no tengo que pedir permiso Ya no existe amor ni compromiso papá Pa' fuera, pa' la calle